Amo sus uniformes, me encantan sus colores Me gusta verlos desvilar, me emociona cuando empiezan a actuar Quiero ser uno de ellos, sí Amo sus uniformes, me encantan sus colores Me gusta verlos con sus cascos, también con sus mainteras Quiero ser uno de ellos, quiero ser uno de ellos Vivan los bomberos, que apagan el fuego Con menos y por menos